bueno familia como ven aquí estoy en las tareas del aviario señores todos los días cuando yo traigo comida de los sacos esa comida aunque ustedes no lo crean tiene cáscara y tiene cosas que no deberían ponerse en la comida limpia de los pájaros por tanto yo siempre la soplo si tienes algún ventilador o algo y puedes hacerlo hacia el patio o algún lugar donde no se ame mucho reguero te lo aconsejo porque es que siempre suelta esta es la comida limpia o sea esta comida no se usado yo siempre antes de usarla con todos los pájaros la limpio de este modo yo no uso agua yo la limpio con aire esto le quita toda la cascarilla todo lo que esté sobrando y todo el polvillo si trae todo y eso lo hago siempre antes de echársela a él ya lo que ellos generan es diferente a que lo tenga el producto como ven lo tengo envasado en varios por suelito allí porque es la cantidad que voy a usar hoy dejame dejar limpio el pomo ven es la misma comida pero ya está limpia ahora voy a vestirla aquí pero necesito las dos manos así que denme un segundo ya todo vertido y mezclado queda de este modo miren que limpia y la mezcla que queda ok el siguiente paso es colocar las pastas de cría en las jaulas pero antes debo soplar toda la comida que hay de ayer en el aviario para eliminar las cáscaras ese es el limpiado rápido como digo yo ese no es el limpiado que doy cada tres semanas cada cuatro semanas donde busco la forma de extraer la comida limpiarla con el molino y una vez más volverla a colocar antes quiero mostrarle la pasta de cría todavía un poco más clara o sea estoy buscando la ración perfecta de ayer y casi con la perfecta porque se lo comieron todo porque porque el ingrediente tiene un olor que no es característico para ello y yo estoy adaptándolo porque créanme señores es muy muy bueno y a pesar de que es muy bueno es un beneficio increíble para el ave y en medicina natural tengo que decirlo así para prevenir muchísimas cosas para poner al pájaro en la actitud más correcta para decirlo de ese modo entonces ahora yo lo que voy a hacer es empezar a soplar las comidas esto es lo que hago diariamente antes de irme a trabajar cuando digo soplar la comida es usar esta pistolita que le quite la punta la tengo normal así y esto se carga automáticamente me sopla toda la comida de este modo no voy a hacerlo con todo porque haría mucho ruido y demoraría demasiado pero bueno para que vean esto lo único que está haciendo ahí es tirando la cáscara a la bandeja ya para ahora cuando yo venga servir comida nueva sobre esa comida que está ahí cuando pasan unas dos tres semanas yo voto toda esa comida la abierto y la mejor con comida nueva después que extraigo todo el polvillo que ellos generan cuando se la van comiendo siempre lo hago así ahora voy a soplar el aviario y les muestro que sí ya una vez sople todo el aviario con la pistolita ustedes 20 era un tape y es porque yo le puse el cable fijo y le puse un tape para que no se moviera porque no quería quitarlo de aquí quería conectarla solamente en modo que se vea cargarla entonces si alguien pregunta por esto que casi siempre preguntan cada vez que hago un vídeo el enlace está en el canal de youtube en cualquier vídeo ustedes entran y el vídeo tiene un enlace que dice compras para el aviario o algo así ahí están vinculados la tienda influencers de me gustan las aves donde se encuentran los electrónicos que usos como como aunque hago los huevos de los pájaros todos todos los electrodomésticos ustedes puedan usar el aviario y los tengo colocado y todavía faltan muchos más entonces lo siguiente es barra del piso o sea pasarle un blower y la aspiradora que recoja toda la gáscara y toda la suciedad y dejar el piso limpio antes de soplar el piso como les dije es importante conectar los extractores y abrir las puertas del aviario y ventilar el aviario primero para que el polvo que se levanta salga rápido del aviario segundo para que el aviario haga un cambio de aire al menos dos horas diario el necesario cien por ciento con el suelo del aviario ya completamente limpio aquí lo pueden ver por todos lados sin una sola cascarita y abierto se dan cuenta ya una ranura debajo de la puerta del garaje arriba también funciona y los extractores sacando el aire caliente de acá del garaje y el aire que está entrando y expulsándolo con polvo hacia afuera el siguiente procedimiento es preparar las pastas de cría de los jaulones se revuelven material y se empieza a sustituir cada jaula una por una esta es mi rutina diaria cuando estoy trabajando por supuesto cuando no trabajo se limpian bandejas se hacen otros detalles que no se hacen en este momento porque el trabajo el tiempo no me lo permite tengo que terminar antes de las 9 40 y salir de aquí así que ya tienen una idea de el paso a paso diario en la noche les voy a grabar que es lo que hago cuando llego para que lo tengan junto a este vídeo ahora seguimos como bien la día el siguiente paso es echarle el blando la pasta de cría en los posuelos de los jaulones de vuelo estos son los jaulones de vuelo ok después la jaula también va a ser asistida pero con mucho menor cantidad porque porque estos son aves no son puercos no son vacas necesitan comer lo necesario y por cierto el ingrediente que estoy usando les voy a ir mostrando cómo cambia de color porque estoy trabajando con las medidas en dependencia de lo que necesito recuerden que mucho también es malo esto simplemente es hacer esto en cada una de las vasijas así señores no necesito más ya después que todas están servidas con la cantidad que voy a colocar las colocó en el carrito para hacer despachadas esta vacía tienen un tope lo que hace que no toque la parte de abajo con la comida y ahora todo es muy sencillo vamos a coger la jaula de los azules como ejemplo vengo colocó la dieta blanda en una zona donde no puedan dejar excrementos sobre ella y otra vez vengo sirvo una cuchara es bastante difícil que se traba aquí sirvo una cuchara el comedero fácil como yo yo solamente una y otra para rellenar el comedero de arriba doy dos posibilidades de comedero arriba y el comedero fácil ya una vez se colocó simplemente ellos van empiezan a comer le van arriba a la pasta de cría a una vez ahora eso mismo voy a hacerlo en cada una de las aulas de mi aviario por supuesto cuando venemos a la comida de una pareja de cría lo que hacemos es esto con la misma cuchara entera pero no voy a vestir la cuchara entera allí porque sería mucha comida simplemente un poco en el comedero fácil porque yo le pongo dos cometeros siempre se los he dicho y en la parte de la comida donde sería el blando señores miren esto no más que eso no necesita más que eso lo hecha voy a hacerlo por aquí porque no tengo abierto el bosalito necesita las dos manos ahí está eso es lo único que yo necesito que ellos coman diariamente yo no quiero que ellos engorden y el huevo es especial da las proteínas a todos pero engorda y eso no es lo que quiere entonces eso que vieron yo lo voy a seguir con cada una de las aulas la pasta de cría seca la voy a eliminar lo que me va quedando lo estoy echando en los canarios y lo estoy echando en las isabelas que creando pero la voy a eliminar y se va a quedar esta pasta de cría a la que le voy a sumar esos productos que ustedes van viendo miren ya empezaron a comer el blando y señores como les digo el ingrediente que tiene especial para todos ellos mírenlo como están ahí están todos los azules este año no hubo una muerte de un solo azul aquí en el aviario eso es especial bueno ahí están viéndolo y hay muchos más ok ahora voy a ponerme rápido a atender que no puedo perder el tiempo porque tengo que irme a trabajar miren aquí están recién colocadas las pastas de cría y comida en las últimas aulas del rack del aviario para saltar para el aviario de atrás o sea ya terminé aquí no he llegado a media hora y miren aquí está el jaulón de los baberos creminos y algunos portadores aquí está el jaulón de los parsons y baberos cinnamon pero quiero que miren están viendo la oposuela de la pasta de cría adiós pata de cría adiós pata de cría usted cree que se va a echar a perder no no existe ya se la comieron y se comieron las vitaminas los minerales los aminoácidos y todo lo que necesitan para el día de hoy que sigue el básico la semilla señores ya esos pájaros están perfectamente nutridos y no necesitan nada más fuerte el día de hoy por tanto cuando vengo en la tarde les digo qué es lo que sigue vieron vacía vacía y vacía voy a mostrarle la de los diamantes de hoy los diamantes de hoy les queda un poco les queda un poquito casi nada ya otro poquito y otro poquito y bueno casi nada ya esa es la idea que máximo dos horas cuando el aviario se le colocó el blando que es a base de huevo se acabe se termine es decir que ellos se coman toda la comida que no quede nada en esos posuelos que es lo que se puede quedar la semilla con que porque la semilla no se echa a perder ellos van a seguir comiendo y en la semilla el día entero van a seguir armando cascarero como digo yo van a seguir en sus quehaceres pero ya la comida que pudiera enfermarlo si se echara a perder no existe no existe y el ingrediente que tiene esa comida una de las características que tiene es antifungal o sea no permite el crecimiento de hongos pero todavía no se los voy a decir hasta que no esté seguro de que eso está funcionando ahora mi gente mejor para el aviario de atrás aquí están viendo todos comiendo miren las isabelas dando comida a los pichones de babero miren miren como nos alimentan los baberitos gris miren esto lo puedo hacer gracias a este teléfono el otro no podía hacer ese zoom ya son favoritos fueron inyectados con esa comida que tiene lo que tiene que tener así todos los demás así van los pichones de diamante de gol cruzado europeo de la tercera apuesta los tres perfectos los otros dos están aquí perfectos que acabo de revisarlo y la isabelita como siempre está siempre tan perfecta ahí están las 5 un abrazo mi gente me voy a trabajar